Atentos señores, arrancamos, yo no puedo jugar, voy a estar haciendo caca. Ok, Marx, no pasa nada. No, no sé si dijo caca, pero bueno, es que justo el dedo de mi sostenedor de chat me lo tapa, así que no puedo leer. Vaya, no encuentro fallas en su logica.